Bien, vamos a lo que ocurrió el día viernes, ¿no? El Ministerio de Salud que informó a través del ISP el primer caso confirmado de la virula del mono en nuestro país. ¿Qué hacer bajo este escenario? Pamela Araya nos tiene más información. Pamela, buen día. Hola, muy buenos días. Es decir, un hombre joven que venía de Europa, obviamente está aislado. Y claro, son varias las dudas que hay sobre los síntomas, cómo se contagia. Porque claro, es evidente esto que dicen de las manchas y erupciones en la piel, pero hay muchos otros síntomas. Y también dudas sobre cómo se contagia, porque algunos dicen que es muy fácil, otros dicen que no es tan así. Por eso tenemos una experta aquí para poder entrevistar y aclarar estas interrogantes, Lorena Tapia, pediatra infectóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación a explicar algo de esto. Antes de entrar en los síntomas, ¿cuáles son las formas de contagio? Bueno, se ha descrito para la viruela del mono, la viruela símica, como se llama, se han descrito distintos mecanismos de transmisión. En la original, que es la que típicamente ocurría en África principalmente, los mecanismos de transmisión eran a través de contacto directo, es decir, directo con las lesiones, piel, mucosas con las lesiones o bien contacto estrecho, pero también se había descrito contacto a través de gotitas, es decir, quien está infectado puede eliminar el virus a través de gotitas y el que se infecta puede inhalar de cierta manera estas gotitas y producirse la infección. ¿Esto es igual que el COVID? No, no igual que el COVID porque COVID es una enfermedad, una infección respiratoria y se están excretando, se están eliminando gran cantidad de partículas virales a través de los, de la vía respiratoria, de las gotitas. Esta no, es una enfermedad más bien exantemática de la piel, pero que puede tener también excreción por las vías respiratorias y probablemente la carga y la cantidad y la efectividad de la transmisión por las gotitas es menor que por contacto directo. Eso es lo que se describía para la viruela símica, pero en este caso que es un brote especial, con algunas características especiales, lo que se está produciendo ahora, hay que analizar qué es lo que pasa con eso. Entonces, esto es cuando, por ejemplo, piel con piel, pero cuando ya hay erupciones o la persona ya está enferma o puede contagiar desde antes, cuando todavía no hay ningún síntoma. Lo que se sabe es que es principalmente cuando está con el periodo de las lesiones, ya con el periodo en que ya tienen las lesiones y el principal mecanismo de contacto conocido hasta ahora es este, de contacto directo con las lesiones, piel con piel. Eso es lo que se conoce hasta este minuto. Así que hay que dar un poquito de tranquilidad porque dado que es el mecanismo principal y como se está pensando que se transmite esta viruela, no sería una transmisión tan fácil como la del COVID u otros virus respiratorios donde uno, por el hecho solamente de hablar, podemos estarnos contagiando. Como la misma peste cristal, que es la que más conocemos todos, que siempre hay alguien que se la contagia principalmente niño, porque ahí es casi que uno se mira y se contagia la peste cristal. Claro, la peste cristal, que es la varicela, es otro virus bien característico de la piel. Se da cuando también existe contacto con las lesiones, pero también contacto respiratorio. Doctora, entonces los síntomas, hemos hablado harto de las lesiones en la piel, pero hay muchos otros que podrían incluso ser similares a una gripe, una influenza, como el dolor de cabeza, la fiebre, pero me gustaría que usted los especificara. Bueno, se ha descrito que, claro, lo característico son las lesiones en la piel que pueden aparecer en distintas zonas y son lesiones como ampollitas, vesículas, es decir, llenas de líquido que van progresando y pueden progresar hacia costras y hacia heridas, ¿ya? Y es más parecido a lo que conocíamos como la peste cristal nosotros previamente. Lesiones pueden ser un poco más grandes, pero algo parecida a eso más que a otras manchas de la piel. Pero se acompaña de decaimiento, puede haber fiebre, puede haber ganglios inflamados, dolor muscular, como un cuadro tal como dices tú, algo parecido como la gripe, pero luego aparecen las lesiones en piel. Y son esas lesiones en piel y además el antecedente de haber viajado hacia la zona donde se han descrito casos, lo que nos hace pensar en los casos sospechosos. Todos aquellos que nacieron antes de los años 80 tienen una vacuna contra la viruela y después no porque se erradicó la enfermedad en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con los que no tienen esa vacuna? Porque un antecedente dice que por lo menos podría proteger esa vacuna contra la viruela del mono. Claro, la vacuna de la viruela tendría una protección contra esta viruela del simio. La vacuna de la viruela se dejó de poner aquí en Chile cerca de los años 70, entre el 72, 79. Puede haber algunos pacientes que la tengan en ese periodo, otros no. Ya después del 80 no se siguió vacunando contra la viruela. Por lo tanto, los pacientes o la gente que está nacida después de esa fecha no tiene protección. En esos casos, bueno, todos nosotros estamos expuestos a nuevas infecciones, a la aparición de nuevas infecciones. Por lo tanto, es bueno estar atento a alguno de esos síntomas. Pero como te dije, lo más importante en este minuto para caracterizar a un tipo sospechoso es el antecedente de viaje con las lesiones cutáneas, más todo lo que hablamos. El decaimiento, la fiebre, la inflamación de los ganglios, el dolor muscular, el dolor de espalda, etc. Doctora, me da un segundo porque Gustavo Huerta tiene una pregunta en el estudio y yo se la transmito de inmediato. Sí, Pamela, respecto al aislamiento, ¿tiene que ser tres semanas de aislamiento para la persona que esté contagiada con la viruela del mono? Y lo otro, ¿en ningún caso va a perjudicar la red asistencial en nuestro país? Ya, doctora, dos preguntas de Gustavo Huerta. La primera tiene que ver con el aislamiento. ¿Son tres semanas, 21 días más? Y lo otro es que hay una preocupación también porque como estamos con toda esta ola de infecciones respiratorias de los niños, la inquietud es si esto puede afectar la red hospitalaria de nuestro país. Bueno, en este minuto lo que se recomienda efectivamente son 21 días de aislamiento. ¿Dónde se van a hacer los aislamientos? Eso lo está evaluando y lo está determinando el Ministerio de Salud de manera de tener el conjunto de pacientes, de posibles pacientes que vayan apareciendo en los distintos países en hospitales que tengan las características para aislarlos. Y eso sí se está haciendo y ya se envió la información de más o menos dónde y cómo se podría hacer ese aislamiento de 21 días. No se espera una gran carga de pacientes con viruela del mono. Ha sido un número bastante acotado los casos que han aparecido en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en Venezuela. Aquí tenemos solamente un caso y dado que el contacto y el contagio se da por contacto directo y no existe una gran transmisión, una gran posibilidad de transmisión, no creemos, yo al menos no creo que se produzca un gran colapso del sistema de la red asistencial por estos casos. Esperemos que no sea así. Un punto bien importante, doctora, usted nunca habló de gravedad, así que eso también llama la tranquilidad a la población. Sí, se han descrito algunos casos para la viruela original en África, se han descrito algunos casos graves y mortalidad del 1 al 8%, pero afortunadamente no se han descrito casos graves y mortales en este número de casos nuevos, así que sí, tranquilidad. Muchas gracias, soy doctora Lorena Tapia, pediatra infectóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Nos quedó clarísimo y lo importante es eso, estar tranquilos porque no es una enfermedad grave, sino que es más bien contagiosa. Así es. Que esté muy bien. Gracias, muchas gracias. Ahí ya escuchaban todo entonces los síntomas, la forma de transmisión. Tenemos un caso en Chile, 1.600 en el mundo, pero claro, no es tan contagiosa como la peste cristal, que todos la conocen, y tampoco es como el COVID, que se habla todo de las gotitas, porque no es una enfermedad respiratoria, es que se puede contagiar a través de gotitas. Bien, Pame, súper claro. Muchísimas gracias a estar alertas, pero tranquilos, como decían ahí en la entrevista. Muchísimas gracias, a que tengas un buen día. Lo importante es ser llamado a la calma.